Buenas, ¿cómo les va? Acá estamos otro día más en Umineko Nonaku Koroni En el día de hoy, en este viernes que se estará publicando el video vamos a empezar ahora sí con el episodio número 3 de esta novelita estamos ya por la mitad de del primer juego, ¿no? porque son dos son ocho episodios en total cuatro y cuatro episodio 3 el primero era la leyenda el turno de la bruja y ahora es el banquete de la bruja dorada buenos días, vaya sorpresa, aún en pie las expectativas de bruja dorada si usted son altas me pregunto si ya comprendió la estructura de este universo es imposible ganar sin conocer las reglas por favor, disfrute del juego de la bruja la dificultad es igualada igualada tanto para usted como para la bruja antes como era claro, ahí te pone en el episodio 1 había sido no es momento de teorizar demasiado que se yo ha pensado ya algunos movimientos en el anterior que ahora es si ya comprendimos ya comprendimos como funciona claro, sí, básicamente ahí te lo despoileaban en el episodio 2 mirá la bruja anhelá su rendición como es lugar la dificultad es extrema no había chances para Batora, pobrecito en el 1 bueno, la dificultad es estándar ahora es igualada la dificultad vamos con este episodio ¿puedes conjurar un hechizo para adelantar el tiempo? no, porque no jugué este episodio así que el jarrón era muy hermoso rico en historia y valor a pesar de mi juventud me hacía respirar profundamente cuando presenciaba su belleza claro que era parte de la colección favorita del abuelo para que no cometiese un error y destruyera su frágil belleza siempre me prohibieron tocarlo pero eso solo hacía que quisiera tocarlo era transparente pero aún así tan elegante que solo verlo daba un indescriptible sentimiento de dignidad quería saber cómo se sentía tocar un jarrón como ese sin embargo como la abuela había dicho era algo que no debía ser tocado porque algo así de hermoso no debía ser tocado era una belleza que solo se encontraba en algo que podía romperse fácilmente por ello si alguien como yo lo tocaba con sus dedos sucedería enseguida como un sueño divertido desaparece como un cuando te despiertas desapareció cayó y se rompió en pedazos me di cuenta de que por mi propia y tonta curiosidad había hecho algo de lo que no podía retractarme no importa cuánto lo lamente no importa cuánto me disculpe el jarrón roto no volverá a su verdadera forma probablemente el abuelo me regañaría probablemente con mucha severidad asustada terminé estallando en lágrimas y sollozos mientras lo hacía noté algo hermoso mariposas doradas que bailaban ligeramente venían hacia mí ¿quién es? Jessica ¿o quién será? mientras unos misteriosos puntos dorados brillaban las hermosas mariposas comenzaron a reunirse una por una oh es Beatrice o es María esa confiable bruja Beatrice había llegado ¿cómo? las mariposas se reunieron una tras otra y se juntaron en grupo y así allí se convirtieron en la forma de la bruja ¿y esta quién es? ella siempre fue mi aliada cuando estoy en problemas siempre aparece y me ayuda ¿no? Si, ¿cómo estás con el espalón de una espalda? ¡Ah, Dios mío! 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 ¡Ah! Uy, Beatrice. El abuelo era una persona verdaderamente aterradora. Y si no eres capaz de obedecer algo que dice aunque sea una vez, se puede enojar mucho con una furia que haría que incluso los ángeles caídos en el infierno temer. Como sabía eso también como si estuviese grabado en mi piel, no podía hacer nada más que temblar y llorar de esta forma. El abuelo era una persona verdaderamente creyente. ¿S-Singir? ¡S-Singir! 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 ¡Singir! ¡Singir! ¡S-Singir! 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 ¡Carita! Ok. Pero el jarrón volvió a ser como era antes, ¿verdad? Dice ella. No sé quién es. En ese momento el agudo grito de una sirvienta pudo oírse desde dentro de la mansión. Se rompió el jarrón, ¿no? Cuando fui a ver qué sucedía, noté que muchos sirvientes se habían reunido y que estaban juntando los restos del jarrón roto. Por lo que dijeron, parece que un gato negro había entrado por algún lado y se había subido el jarrón haciendo que se rompa. Entendí el significado de lo que Beatorichi había dicho. Después del momento en el que había roto el jarrón, el jarrón fue roto. Beatorichi me había mostrado que el jarrón había sido restaurado, pero eso había sido temporal. No significaba que el destino del jarrón estaba roto, hubiese cambiado. Como resultado, el jarrón recordó su verdadero destino y se rompió. Pero no lo había roto yo. En vez de eso, lo había hecho un gato que se escabulló dentro. Claro, se iba a romper de vuelta de todas formas. Es verdad, Beatorichi no dijo arreglemos el jarrón. Dijo que arreglaría todo para que no me castigaran. El destino del jarrón rompiéndose no había cambiado, pero el hecho de que yo lo rompiese, sí. Beatorichi me había salvado habilidosamente del peligro con esa magia. Pero difícil arreglarlo, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.